Y pasó mucho tiempo, los israelitas habían pecado Y estaban por sus pecados en el destierro, fuera de su tierra, lejos del templo Pensaban que a Dios ya no le importaban Pero el Señor no olvidaba ni un instante a su pueblo Y les enviaba a sus profetas para llamarles a la verdad Para invitarles a la conversión y recordarles que la promesa de Dios seguía en pie Y llegaba el tiempo de su cumplimiento Anunciaban al Mesías, al Libertador Oíd pues, casa de David El Señor mismo os dará una señal He aquí que la Virgen ha concebido Y va a dar a luz un hijo Y le pondrá por nombre, Emmanuel Libéranos, oh Señor, libéranos No te olvides de tu fe en esta tierra hostil Libéranos a un lugar de provisión Condúcenos a la libertad Saluda a María, el ángel de Dios Y anuncia el misterio de la encarnación Soy y dice María, la esclava de Dios En mí su palabra hoy cumple el Señor El Verbo Divino humilde encarnó Por bien de los hombres la tierra habitó Ave, ave María Salve, llena de gracia El Señor es contigo No temas, María Porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno Y darás a luz un niño A quien pondrás por nombre, Jesús ¿Cómo será esto? Pues, yo no conozco, Harón El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra Y por esto, el Hijo engendrado será santo Será llamado Hijo de Dios He aquí la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra El Espíritu Santo vendrá Por orden del emperador Octavio César Augusto Se hace saber Que todos los habitantes de Judea Deben empadronarse en el lugar de su estirpe ¿Has oído, José? He oído, María Entonces nosotros tenemos que ir a Belén Así es Y José y María Emprendieron camino hacia Belén Oh, hijos de María Bendecida al Señor Por la gracia y dulzura que en ella derramó María ha dado luz al Señor soberano Virgen maravillosa Prodigio de bondad Feliz Madre del Verbo Bendecida por Dios Nuestra dicha es inmensa Nuestra dicha es inmensa Tú nos diste la vida Rompes nuestras cadenas Y nos das dicha y bien Por fin, las profecías del Antiguo Testamento Vienen a realizarse cuando tú das a luz Por ti recibe el cielo nuevo esplendor Tú aplastas la cabeza al demonio Y obtienes el perdón al pecador infiel Posadero 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 ¿Quién llama? Soy José De las tripes de David Y busco posada para mí Y mi mujer que está en cinta No tengo buen hombre ¿Y qué hacemos Con lo avanzada que está? Pongámonos en las manos del Señor Que Él nos proveerá ¿De dónde vienen? De Nazaret Hemos estado buscando posada por todo Belén Y la noche ha caído ya Solo les puedo ofrecer esa cueva Gracias Esperad Que les alumbro Tienen víveres Dátiles Y pasas Tomad el farol Gracias, posadero Cumplieronse las promesas Las sombras fueron selladas Jesús, el Rey Prometido Hoy ha nacido en un pobre portal Los ángeles que lo anuncian Entonan Gloria al Señor Y paz y dicha a los hombres Que tienen buen corazón Esta mañana los lobos han matado una oveja Las cabras están paridas Y las ovejas también Hace mucho frío para estar andando por estas tierras Alguien tendrá que hacer guardia Alguien tendrá que hacer guardia Yo haré el primer turno Que este resplandor que no ciega Mirad, mirad, un ángel Gloria a Dios en las alturas Y paz a todos los hombres Aquí en la tierra Tranquilizaos Os traigo una buena noticia Hoy En la ciudad de David Os ha nacido el Mesías El Salvador Os doy esta señal Encontraréis un niño en pañales Y acostado en un pesebre Dejad Dejad las ovejas Y acuida a postraros Ante el niño Dios Dejemos el rebaño resguardado Y vayamos a ver lo que pasa En la ciudad de Belén Caminemos Bajo el limpio azul del cielo En esta hermosa noche De luces y melodías Tan misteriosas y bellas Como las mismas estrellas Pastorcito ¿Qué buscáis por estas tierras? Responde tú Pastorcito Que a mí El resplandor me ciega Buscamos, sí Pero antes escuchamos Linda estrella Oímos la voz del ángel del Señor Que nos anunció la buena nueva Estando en las majadas Ya puestos al abrigo de las fieras Descansaban los ganados Nosotros junto a una fogalera Estábamos medio dormidos Cuando el cielo En mil centellas Se iluminó Y una música Y una música se oyó En la tierra Después un ángel nos dice Dejad Dejad las ovejas Y acudir a postraros Y acudir a postraros ante el niño Dios Es esta que os lleva Por aquí Seguid Seguidme A prisa No te detengas Que mis labios ya son ascuas Y mi corazón Y mis ojos Ya no quieren mirar Sino la belleza del niño Dios Que esta noche Vino a nacer A la tierra Corre 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 Pastorcito Que nos deja atrás La estrella Es aquí Pastorcito Es aquí Carajo Puñeta Es aquí Llegamos los pastores Llegamos Al portal Y al Dios tendido En la hierba seca Postrados Vamos a adorar Humildes los pastorcitos Adoramos al niño Dios Le ofrecemos tiernos regalos Y en ellos el corazón Cumplieronse las promesas Las sombras Fueronse ya Jesús El rey prometido Hoy ha nacido en un pobre portal El rey prometido Gracias por ver el video.